Siempre les digo a mis pacientes que lo que te transmite una persona, la vibra que te da una persona, es suficiente como para que tú tomes una decisión y después desde fuera ya ahí, a partir de ahí, vemos qué hacemos. Pero para alejarte de una persona basta con cómo te hace sentir. Y siempre pongo el ejemplo de la vitrocerámica. Si el fuego de la vitro está encendido y yo pongo la mano, cuando me queme yo apartaré la mano. ¿Vale? Pues lo que nos transmite una persona está para exactamente lo mismo. Tú si te quemas, no pones la mano, te estás quemando y dices, voy a ver si realmente me estoy quemando. Quizás soy yo que estoy loca y que estoy interpretando la realidad de una manera que no es. Quizás no me estoy quemando mucho, quizás no duele tanto, quizás estoy exagerando. O puede que la vitro no esté encendida y sea... No, tú apartas la mano y después ya ves si la vitro está encendida y la apagas. Por la vibra, lo que te transmite una persona es lo mismo. Me estás generando malestar, me estás haciendo sentir pequeña. Me estás... Hay algo de ti que a mí no me está haciendo sentir bien. No me voy a quedar aquí a ver qué. Si yo estoy loca, si es que estoy exagerando... No, porque yo tengo algo dentro de mí en lo que confío plenamente y es en cómo me hace sentir mi entorno. Y si tú me haces sentir mal, yo me voy a alejar. Y después con perspectiva voy a decidir, porque desde aquí fuera se ven muchísimo mejor las cosas. Entonces, cuando yo pueda tomar perspectiva y esté alejada, veré si es que realmente ha sido una interpretación mía, si es que realmente puede que lo haya exagerado, si es que en ese momento yo tenía un mal día y por eso me tomé a mal tu comentario. Pero lo primero de todo es que me voy a hacer caso yo. Porque soy lo suficientemente importante y porque me valido lo suficiente y porque me conozco como persona y sé cómo soy. Y si tú me haces sentir mal, es que algo pasa. Entonces no me voy a quedar a esperar a que me destroces, para que luego yo ya tenga pruebas fehacientes de que me ibas a hacer daño, sino que directamente a la que me haces sentir así, yo me alejo.